¡Suscríbete al canal! Buen día amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos a Midi Vlogs y bienvenidos a otro vlog semanal Bueno amigos, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el inicio, llevo un montón de tiempo sin grabar y me cuesta un poco de trabajo hablar con la cámara Siento como si volviera a empezar, pero bueno no pasa nada, aquí hablemos ustedes y yo y esto va a ser un breve Get Ready With Me para salir de casa Mientras las actualizo un poco de lo que ha sido mi vida en estos días y por qué no me he estado subiendo vlog No sé cómo le voy a llamar a este vlog, pero va a ser en plan volviendo a la vida, renovando rutinas, no sé, resurrección No sé cómo le vamos a poner a este vlog, pero bueno el tema es que volví amigos, volví a YouTube, volví a entregarme nuevamente a mis videos Tengo algunas noticias buenas que darles y creo que la primera es que comenzamos el gym, así que estos días van a ser en plan preparándonos para comenzar el gimnasio Según yo lo empiezo el lunes, hoy es jueves, tengo que contarles una cosa, yo estas últimas mañanas me las he pasado haciendo ejercicio aquí en la casa ¿Qué hago? Me levanto bien tempranito, salgo, hago un calentamiento, algunas cuclillas y ya Y así cuando empiece el gym no entro tan de golpe como tal, vamos a motivarnos ustedes y yo Bueno, siento que en estos últimos días me han estado pasando muchas cosas lindas Que todavía como que no estoy acostumbrada a que me sucedan tantas cosas buenas de un momento a otro Es como que te pasan cosas buenas y tienes la sensación de que, ¿qué va a pasar? Como que no todo puede ser tan bueno, pero bueno, estoy disfrutando del proceso, no me estoy adelantando a nada Esto lleva concentración, no puedo hablar porque si no estoy mareando acá Ustedes saben que pasa, que cuando yo me siento triste o algo, es muy difícil que yo lo pueda aparentar, no estar triste Yo digo que yo soy una persona que no puedo gustar lo que soy y me cuesta mucho trabajo Un ejemplo, si una persona me cae mal, o sea me vas a caer mal, te vas a dar cuenta porque mi cara no puede aparentar otra cosa Creo que también va con la actitud que uno tenga, yo quiero intentar no sobrepensar demasiado las cosas y quiero intentar concentrarme en otras cosas Así que el gimnasio me va a ayudar sí o sí a levantar esa autoestima Entonces nada, esto va a ser lo que vamos a hacer esta semana, vamos a enfocarnos en comenzar el gym Vamos a enfocarnos en, no sé, ocupar mi mente Pero no sé, de momento hoy me siento bien, tengo que salir ahorita a las 9 y media Y bueno, por eso estaba aprovechando para grabarles así y mientras me arreglo porque tengo que salir No sé si les grabé algo más hoy, creo que hoy tengo que hacer compras pero no sé si es mejor dejarlo para mañana Esto no se debe hacer así Pero bueno, como no me quiero hacer tanto tampoco y a mí siempre se me da la mano El brillito Nada, que pasense una semana conmigo preparándome para el gym Volviendo a la vida Volviendo a crear rutinas y a crear hábitos Y que espero que les guste esta semana conmigo Y que se lo disfruten al máximo Bueno, bajé a comprar una flauta de pan Que mirenla aquí, ahora la voy a cortar Y ya me tengo una java Mientras me pongo la billita que me falta Que ya lo que me quedan son como 10 o 15 minutos nada más Eh Listo Bueno, planes para el día de hoy A eso de las 2 Tengo el plan de salir con una amiga Que voy a ir a su casa Lo más probable Y vamos a pintar, a dibujar Yo hace tanto tiempo que no lo hago Creo que la última vez que dibujé Era cuando estaba viviendo mi casa Y era cuando era una niña, literalmente Y a ella le encanta dibujar Entonces, no sé Como que en eso las 2 Nos llevamos muy bien Y dije, bueno, dale Vamos a dibujar hoy Y no sé Siento que me voy a Que me voy a sentir bien Siento que la voy a pasar bien Ya estoy lista Solamente me falta ponerme los zapatos Y comer porque tengo mucho hambre Yo no me voy a tomar café ese Y el estómago está ardiendo Ardiendo del hambre que tengo Así que nada Meriendo Y nos vamos para la calle Estoy tan feliz de poder guiabar de nuevo Son las 9 y 10 Y adivinen a quién le acaban de cancelar El plan de ahora por la mañana A mí Pero bueno, no importa Lo que quiero hacer Es aprovechar la mañana ¿Saben? Para descansar un poquito Ya que a las 2 tengo que salir Como les había dicho Entonces Lo que quiero hacer es enseñarles Esta fruta No sé si ustedes la conozcan Miren Miren Ya por aquí Por el mismo hoyito que tiene Miren esto Miren estos mameyes Amigos Qué grandes Están Miren qué grandes Esto en otros países Creo que le dicen zapote Entonces los tengo que poner a madurar Y no sé de dónde Los voy a poner a madurar Por aquí Tiene que haber Una sábana vieja Que yo no use o algo Entonces los voy a acomodar Todos ¡Ay! Esto es que me acabo de mirar el agua Bueno Estoy mirando que tengo La casa de Pluto Que ya no la uso Porque Le está durmiendo conmigo adentro Entonces Ahí mismo voy a poner a madurar Los mameyes Oigan Quiero contarles algo Quiero contarles algo Que hace unos días me pasó Y quiero compartirlo con ustedes Pues ustedes necesitan escucharlo Hace unos días Yo vi un video De una youtuber que yo sigo Que Yo le pasaba por encima el video Como que Siguiente, siguiente, siguiente Pero El video se titulaba ¿Cómo se ve feliz? Y yo decía Bueno Ese es otro video De estos que son imposibles de hacer Que tiene un montón de tips Que yo sé que nunca voy a hacer Nada que ver Me gustó saber el video Y Me gustó muchísimo De hecho Creo que es uno de los pocos videos Que veo y comento Literal Y le comenté el video Porque siento que necesitaba Escuchar Todas y cada una De las cosas que ella dijo En ese video Se enfocaba más En romantizar Las pequeñas cosas de tu vida Claramente Porque sé que todo No se puede romantizar Pero también decía Que debíamos Concentrarnos En las cosas Pequeñas Que teníamos A nuestro alrededor Y tratar de disfrutarlas Lo más que podamos Y me gustó mucho eso Porque Yo soy tipo robot Saben Yo me baño Cocino y es tipo robot Rápido Para salir de eso Cocino y es rápido Si voy a estudiar Es rápido Si voy a escuchar música Es como que Haciendo otras cosas Entonces como que No disfruto Lo que estoy haciendo Porque lo hago en modo Por 6 Súper rápido Entonces como que Pensar en todo eso Me hizo tomarme Un poquito más De tiempo Para hacer las cosas suave Y para disfrutar Lo que estaba haciendo Y hace unos días Yo me tomé ese tiempo Y disfruté Mis momentos a solas Y siento que los disfruté De verdad Fueron una recarga De energía Siento que los disfruté Y estoy ya Loca Deseando Que llegue el domingo El lunes Para poder descansar Como lo hice Este fin de semana pasado De verdad Súper bien No les puedo explicar Y hace unos días Yo hice Nos subimos para el techo Y nos pusimos a ver El atardecer Un atardecer precioso Hermoso Que les voy a dejar Un clip por aquí Porque me da muchísima pena Eliminar Ese video Y la pasé tan bien Amigos Pero tan bien Que siento que valió Total la pena Subir al techo Y ver ese hermoso Atardecer Así que Si no estás En el mejor momento De tu vida Cambia Amistad Cambia Hobbies O pasatiempos Y cambia Tu actitud Hacia ti misma Y créeme Que eso va a ser Una diferencia Inmensa Bueno amigos A las 12 del día Literalmente Les doy los Buenos días A este Viernes La verdad es que ha sido Un día Una mañana Bastante movida He estado Moviéndome Comprando cosas Que necesitamos Para que para la casa Las pude conseguir ¿Qué sucede? Que lo que hay en un puesto O en un kiosco En un agromercado No lo hay en otro Entonces tengo que estar De aquí por ahí De allá por acá Lo que más me interesaba Comprar Era el arroz Que yo no tenía Y literalmente El arroz Ahora mismo Es el grano Más preciado Que tenemos Los cubanos Ahora mismo Es el arroz Y en un puesto No había Entonces tuve que ir A otro Entonces tuve que Después ir a otro Y no pude conseguir El arroz Al final Termine yendo A uno Que es bastante lejos Entonces si Pude comprar El arroz No es el de mejor calidad Pero bueno Es arroz Y me da igual Ahora mismo No sé si Les ha dado así Como un mini Haul De lo que compré Ahorita lo que hice Fue que compré Platano Platano macho Que lo tengo guardado Ahí en frío Y compré No sé más Lo que viene siendo Platos fuertes Compré perritos Compré pollo Y compré Croqueticas también Y ayer compramos huevos Así que ya Por lo que viene siendo Platos fuertes Yo creo que ya Ah Y entonces yo ahora compré Un pedazo de queso Que no lo he probado Lo voy a probar Porque si yo digo Probar no lo he probado Pero miren Que lindo Se ve el queso A mí me encanta Por aquí Los que amamos El queso Entonces me compré Dos libretas Porque yo necesitaba Libretas para todo Este tema de los apuntes Para todo el tema Este de Editar videos De ideas de videos Y yo uso Muchísimo las libretas Entonces ya La que yo tenía La que yo tenía Ya estaba ya Bastante feita también Porque mi sobrino Cogió la libreta Y se puso ahí A dibujar Entonces como que Me la tenía Un poquito Feita Entonces yo ahorita Me voy a poner Esto a mí me encanta Yo amo Las libretas Yo ahorita Me pongo ahí A detallar ahí Cositas Con los plumones Y muy ahí Muy niñitas A cinco años Yo soy así La verdad Entonces ¿Qué más compré? Compré zanahoria Que son estas de aquí Que ya más o menos Ustedes las vieron Por arriba Compré tomate También Que los vi Bastante buenos De hecho Vamos a enfocar aquí El tomate Vale No sé si enfoque Pero bueno Están bastante buenos Los tomates Compré una col También Que no puede faltar Yo soy fanática De esto Y Compré Estos dos Ají pimientos Que a mí me gusta Para rellenarlos Porque miren Están bastante grandes Y me gusta más Rellenarlos Con agua dentro Y así Es una comida Literalmente Compré Dos botellas de puré Sí De estas botellas de puré Que explotan Y El arroz Ay, qué listo Y esto fue Todito Por ahora Voy a probar el queso Que rico Qué rico Lo bueno que tienes aquí Es que se derrite No sé qué tipo de queso es Creo que es el queso de ratón Que le dicen aquí Queso de ratón Pero Este queso se derrite Pero lo que pasa Pero lo que pasa es que no es más saladito No es que son los quesos Que sean así como saladitos Pero bueno Está bien Y nada Me pongo ahora A lavar todo esto A limpiarlo bien Guardarlo en un frío Y Y nos vemos ahorita Con algún otro plan No sé qué se me ocurra hacer Quiero pasarme la tarde Bastante relajada Porque He tenido una mañana Bastante intensa Entonces quiero Probablemente Lo que hace A poner Porque van a estar bañando Para estar limpita Aquí en la casa En lo que Ahora es muy elcio Y todo eso Y bueno Que les muestro Todo el proceso Ay Dios mío Qué cansada estoy Hay algo que a mí me gusta hacer Es Lavar las frutas Los vegetales Esto Las ensaladas Me encanta lavarla Me da una paz Entonces voy a poner Música En lo que hago esto Y me apuro Para Para poder hacer el almuerzo A tiempo Y les voy a mostrar todo No sé si Si les gusta ver Esta parte del video Que yo lavo las frutas Y todo eso Pero bueno De todas maneras Se lo voy a poner Porque me encanta Ah Otra cosita Ahorita Tengo que ir A pagar el gimnasio Porque ya tengo dinero Entonces tengo que ir A pagarlo Antes de que el día Se ponga peor Porque parece que quiere llover Nada Vamos a esto Bueno, las actualizo Porque ya es bastante tarde Son las 3 y 20 de la tarde Y les digo lo que hicimos Bueno Yo me puse a cocinar Después de cocinar Llegaron mis sobrinos Comieron conmigo Ayer les hice espagueti Y nosotros comimos arroz Con pollito Así en salsita Y bueno Otra cosita Que bueno Ya por ahí creo que se los mostré Y después de almorzar Fui al gimnasio Y ya pagué el gimnasio Así que ya Si o si Ya es seguro Y es oficial Este lunes Empiezo el gym Así que espero En contenido De amanecer Muy activa Ustedes saben Yendo gimnasio Y todo eso No Soy una chica fitness No creo que sea fitness Ni que coma saludable Ni mucho menos Pero voy a empezar A intentar cuidar Más de mi salud Más de mi cuerpo Como ya les había dicho Mis propósitos Para este año 2024 Entonces si siento Que ha pasado mucho tiempo Porque yo quería Empezar desde enero Pero bueno No importa El caso es empezar No importa si sea En enero O febrero O sea El tema es Esforzarte Y empezar a cumplir Tus propósitos O tus metas O tus objetivos Para este año Así que Esperen El contenido Diferente De motivación Nada Muchas cosas Estoy bastante ilusionada Aunque no lo vean así Porque realmente Estoy súper cansada Y ya tengo la boca Puesta a calentar Que lo que quiero Es bañarme Y ya buque Y ustedes dirán Te vas a bañar A las 3 de la tarde Si me voy a bañar A las 3 de la tarde Para acostarme Para coger un 5 Y refrescar Porque realmente Hoy he hecho muchas cosas Y si Me siento Bastante cansada Pero bueno Estoy feliz Estoy contenta Porque ya empezamos Muy pronto El gym Y no sé Se me hace ilusión Mañana quiero ver Si puedo ir A buscar Me cambio de mano Porque me duele demasiado Mañana quiero ver Si puedo ir a buscar Un pomo Que quiero comprarme Un pomo de estos Para el agua Porque el mío Se rompió Entonces Quiero comprarme Un pomito Y para Saben No sé Un pulovito Algo Para O de kiritas No sé Porque no tengo nada Para el gimnasio Pero probablemente Mañana haga eso Y pues nada Se los estaré mostrando Todo Que viernes Pero bueno Yo espero que la tarde Del viernes Sea un poco más Tranqui Sabes Un poco más Relajada Esperemos eso Sometimes I wish That I could Fly Keep my head Above the clouds And you Would tell me That you're down For it Together We'll stay Soaring City lights Passing by See the whole world Go around With you Ain't no way That I'd forget You and me We'll be Soaring I can't believe We're on This ride For two Through the ups And downs You've found My side That's been Spinning All around me Hold my hand Yo no sé si ustedes notan la cara de cansada que yo tengo ahora mismo Pero nada Son las 8 y 50 Casi son las 9 de la noche ya Vino una amiga aquí a almacenar conmigo Hicimos unas pizzas Que dije bueno Aunque sea ese clip Se los voy a grabar por ahí Ella muy dispuesta a que sí Que el que grabe Que si yo sí quiero salir Y yo pues ni verá ni molesta Entonces eso fue lo que hicimos Comimos O sea unas pizzas Y estuvimos hablando Hasta Las 4 y media Entonces ahora pues se va a calentar Y estoy terminando de hacer la comida Que estoy haciendo un pollito Con col salteada Y arroz blanco Aparentemente frío unos platanitos Y pica unos tomáticos No sé Entonces nada Me la he pasado de lo más bien Pero bueno Son de esos días en los que Te sientes tan bien Que no tienes Tipo ese deseo De coger el teléfono Y ponerte a grabar Además de que no tuve casi tiempo Esto va a ser todo por el día de hoy Que mal Yo quería haberles grabado más hoy Para que bueno Luego tuvieran este video Este Mañana Pero bueno Ayer Pinté Que se me olvidó decírselo Pinté Una flor Según yo Una flor No fue como tal La pintura Lo que quedó súper bien Fue el tiempo Que me dediqué A pintarlo Saben Como que me gustó Me puse música de fondo Hice Algunas cosas distintas A las que suelo estar acostumbrada a hacer Y la pasé súper bien Así que siento que mañana Va a ser uno de esos días Los que me voy a poner a pintar Y todo eso Entonces voy a estar grabando también Nada amigos Que Me voy a bañar Y después voy a comer Y probablemente me ponga a ver algo En En la verdad Toda una serie Algo no sé Necesito descansar Que hoy De verdad Ha sido un día Muy duro Buenos días amigos Y feliz Domingo Yo definitivamente Tengo que dejar de aparecerme así Sin peinarme Sin maquillarme Ni nada Pero bueno Es que no los había saludado Todo el día Son las once y media Ya me voy a poner en proceso De hacer el almuerzo Y no quería dejar el vlog Tipo cortado Saben Pero a las dos de la tarde Tengo que salir Entonces voy a ir a un lugar Al que sé que no puedo grabar Entonces prefiero mejor Dejarles el video por aquí Porque ya ayer estuve editando Y me di cuenta De que el vlog Va a quedar bastante bien de tiempo Así que nada amigos Estoy súper contenta De haberme pasado Todos estos últimos días Con ustedes Y hacerles así Un vlog semanal Larguito Que si acá a ustedes Les encanta Y adivinen Que hice Estuve pintando Toda la mañana Desde las 8 de la mañana Hasta ahora Y me siento súper bien Me encantó El dibujo no quedó Saben Súper bien Ni soy pintora Ni soy nada Pero no sé Pero no sé Puse música Al fondo Me relajé Y me sentí Súper bien Es un hobby Que se los recomiendo 100% Que lo hagan De verdad Estoy pensando Hasta en No sé En pasar un curso De pintura O algo de eso No sé Me gusta Creo que me gusta Bastante Así que nada amigos Les voy a dejar por aquí Los clips De cuando estuve pintando Y todo eso Y muchas gracias Por acompañarme Un día más Nos vemos La semana que viene Con vlog motivacional De jean Regreso a mi rutina Bueno Mi rutina favorita Y nada Me pongo a cocinar Y a disfrutar De este día Que empezó Bastante bien Chau 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 Chau